Y hoy definitivamente tenemos disfraces por menos de 25 dólares. Pues vamos a comenzar con el primero que creo que este es como el número uno, ¿no? Claro que sí, bueno, El Joker es una de las películas más taquilleras de la historia. Obviamente no es una película para niños, pero el disfraz está muy de moda. Y miren, en este momento lo tiene una niña y se ve hermosa. ¿Y este cuánto cuesta? Ahí lo tienen en pantalla. 24,99. ¿24,99? Tenemos el número de tuyos. Para los niños, claro, adaptada para los niños. Y buenísimo para la niña, para los que pensaban que las niñas no podrían hacer uso de este disfraz. Claro, las niñas pueden ser superhéroes y además, mira, este es uno de los villanos más conocidos y se ve hermosa. Y ahora vamos con la siguiente. ¿Quién es la siguiente? Pero cuando me arreglo. De las más populares, yo creo que sigue en el curón. Vente, vámonos. Vente, vámonos con Elsa. 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 Es una de las princesas favoritas de los niños. Sí, sigue super en tendencia. Y ahora está muy en tendencia porque la nueva película se estrena el próximo 22 de noviembre. Elsa. Elsa es una de las princesas favoritas. Se ve hermosa. ¿Y canta el fanta o no? Léreca, léreca. Vamos a estar otra vez todos cautivados. Bueno, $19.99 para Elsa. Y también venden el de Anna por el mismo precio. Y obviamente es una de las películas que se va a robar el corazón de todos. ¡Qué bella! En esta temporada. Pues te ves muy bonita mi corazón. Hermosa. Hermosa. Perfecto. Es una de las películas favoritas de los pequeños. ¡Qué bonito! ¡Mueve la colita! ¡Mueve la colita! ¡Qué bello! ¡Qué bonito! ¡Muy bien, mi amor! Bueno, y ahora vamos con una de las películas favoritas de los niños. Ajá. Acaba de salir la tercera versión de la película, es Descendants. Ajá. Y nuestra querida niña viene disfrazada de Uma. Uma es la hija de Úrsula, la bruja de la sirenita, que cautiva el corazón de muchos. Y vale solamente $21.99. Ahí lo tienes. Y aparte esto es como que ya para los niños de nueve, diez añitos, ¿verdad? Ocho, nueve. Pero te confieso que mi hija de cinco años también se quiere disfrazar de Uma. Es uno de los disfraces de la temporada. Buenísimo. Perfecto. Se ve preciosa. ¿Por quién más vamos? Bueno, y finalmente vamos con lo que no puede faltar en las fiestas de disfraces, porque siempre serán los favoritos y son los superhéroes. Y nuestros chicos vienen disfrazados de Captain Marvel. ¡Guérate! Hermosa. Y Spider-Man, que siempre estará de moda. Estos disfraces, ambos cuestan $24.99. Y bueno, los superhéroes nunca van a pasar de moda. Y con estos precios están súper asequibles. Buenísimo. Y van a ser hermosos en este Halloween. Gracias, Paula, me encantaron. Vénganse todos los chiquitines, vengan para que les tomen las fotos del recuerdo. ¿Ya están listos para Halloween? ¿Trick or treating? Sí, eso. Y en personaje y todo, ¿eh? Y en personaje y todo. Pónganse aquí para la foto. Ven, mi amor, ven, mamacita linda. Párate, para que les tomen una foto a sus papás, que están bien emocionados que están en la tele. Y que la pasen rico, mis amores. Feliz Halloween, ¿eh? Feliz Halloween para todos. Seguimos con mucho más. Díganme. ¡Chip!